Hola, vamos a seguir minecrafteando. Cosas, bueno, a ver, he hecho, o por lo menos he empezado el puerto este que dije que quería hacer, pero lo importante es en el inframundo y esas cositas. ¿En la casa realmente no he hecho nada más? Bueno, sí, lo único que he colocado... Esto voy a necesitar que alguien me lo explique, o voy a tener que buscarlo de verdad porque nunca me acuerdo de buscarlo. He puesto aquí las cosas que no sé lo que son, básicamente, que no existían, y esto es la mesa de flechas, pero no puedo interactuar con ella. No sé cómo se hace, luego tendré que mirar a ver, tendré que buscar a ver para qué sirve. Pero bueno, el telar sé que existe. Esto del afilador para desencantar, pues vale. La mesa de flechas es inútil, entonces, ¿por qué está? Aquí tengo que iluminar mejor, pero bueno. Ah, y los tres tipos de horno, luego los probaré mejor, pero bueno. ¿Es para los aldeanos? Ah, luego lo... pues entonces no me hace falta tenerlo ahí, pero bueno, lo creé simplemente para ver qué hacía. Ah, bueno, sí, cogí un par de árboles de estos raros y los he traído aquí. Esos que estaban, creo que el otro día los vimos por esa zona de allí, que vimos que eran distinta madera. Pensaba que era la misma madera, pero no. Que la de los robles normales. Luego los tengo que replantar y eso. Pero bueno, he estado experimentando con... Decorar para hacer el puerto. No sé si a lo mejor mantendré este diseño o lo pondré a la misma altura. Pero el caso es que esto va a ser el camino para la... Ah, bueno, aquí he creado una fuente de agua. Aquí queda alguna hoja flotando de los troncos esos. Esto va a ser el camino. He ligeramente alisado un poco el terreno. Lo he modificado ligeramente. He quitado todos los árboles, obvio. Pero mi idea... Bueno, sí, esto de aquí debería cerrarlo. Porque simplemente quité... No quería que estuviera eso visible. Simplemente quité la entrada que había aquí. Pero la cueva sigue estando. Bueno, la mina sigue estando y eso. No me dejé nada cocinando, ¿verdad? Voy a necesitar comida. Pero bueno, como hoy vamos a tener que hacer... Hoy, granja. Mi idea era eso. Traer el diseño este de camino para arriba, para arriba, para arriba. Como tiene agua a los lados, esto cuenta como raíz de agua. O sea que aquí si planto al lado, crecería. Aunque dejaré un hueco para que no estorbe. Mi idea es... A la derecha... Vale. Más o menos a esta altura. Por aquí van a seguir habiendo edificios. Aquí va a haber corral para ovejas, corral para cerdos, corral para vacas, para animales. ¿Vale? Los corrales de los animales. A lo mejor, ya que he creado aquí una esta de agua infinita. Eso de poner agua en escaleras de madera es relativamente nuevo. Vamos, lo descubrí hace relativamente poco y dije... Esto queda muy bonito para decorar. Entonces, esto son escaleras con agua. Esto es otra escalera para poder crear aquí el desnivel. Aunque a lo mejor, no sé si... En lugar de... Ah, bueno, sí, perdón. Ya tengo skin definitiva. Aunque a lo mejor la modifico ligeramente. Este... Efectivamente. Mi meta es hacer un sistema de transporte en el inframundo, que es algo que tendría que haber mostrado ya. Porque algo ha cambiado aquí ya. Entonces... Trenes. Muchos trenes. Pero he empezado a hacerme una medio base. No llevo las zapatillas de oro, ¿verdad? Pero tú no me pegas. Eran los otros los que me pegaban. Gast. ¿Tenemos algún gast? Es que no he cerrado esto. No he podido. Pero bueno, lo he dejado... He empezado la estructura. A lo mejor sin shader se ve un poco mejor. El diseño no es definitivo. Esto es temporal. Pero bueno, dije, mira. Con el basalto este se puede... No me acuerdo si era metiéndolo... No, no era metiéndolo en un horno. Con el basalto, si lo... Si ponías 4 de basalto aquí, podías hacer basalto liso. Y queda mejor para los pilares y tal. Y luego con los ladrillos sí que hay que meterlos al horno. Para poder... Si metes netherrack este al horno, puedes hacer los ladrillos estos. Los shader en inframundo son un poco exagerados. Pero esta zona está sin iluminar. Luego la iluminaré y todo el rollo. O sea que la cosa mejorará. Pero bueno. Varias cosas que he estado probando también fuera... Bueno. Esto no se ve, pero... Los 4 puntos cardinales... Los he extendido bastante. Para buscar... Ya que esto... Me dejé un bloque de tierra ahí. Sitios donde poder hacer portales y que me lleven a algún sitio interesante en el mundo normal, en la superficie. Suponiendo que literalmente esto es bajo tierra. Pero bueno, sí, en el mundo normal, en la dimensión normal. Entonces... Lo ideal sería conseguir hielo eterno. No he encontrado la mitad de los tipos de árboles. ¿Te crees que he encontrado hielo eterno que no sé si se puede crear o simplemente tengo que encontrar? Lo que voy a hacer es un sistema de trenes. Trenes, te digo. Es el transporte del futuro. Trenes... Así que eso. Mi idea va a ser eso. Se encuentra en biomas. No encontré una mierda de biomas. De hecho... Ahora me pondré a explorar por aquí. Pero bueno, he vuelto a cambiar el juego a modo normal. Pero... He intentado ir todo lo lejos que he podido. Y me ha pasado una cosa un poco rara. Ahora lo demostraré. Pero es que no sé exactamente cuál es. Iré en esta dirección. Aquí es donde tenía creado el primer portal. Pero lo quité porque no me llevaba a ningún sitio interesante. He intentado ir creando portales. ¿Ya encontraste una fortaleza? No. Lo que sí que he encontrado es una cosa. He encontrado bosque. ¿Y sabéis dónde estaba? A tres pasos del último sitio donde intenté ir. Como siempre. Estaba casi al lado de... No, debería aventurarme. Aquí hay cerdetes de esos. Dejarme que coja mi armadura con oro y eso que me van a pegar. Voy a hacer un sistema de trenes. Dejarme con mis trenes. Primero, porque no tengo hielo de ese y... Prefiero trenes. Son fiables. Ah, malditos esqueletos. Tengo que iluminar esta zona mejor. Quité antorchas cuando cambié el suelo y tal. Pero bueno. Lo de que un bloque en el inframundo son ocho bloques en el mundo real, lo sé. Por eso he intentado irme lejos para... Para cargar biomas nuevos. Para poder ver biomas nuevos. Pero bueno. Dejarme coger mi armadura. La tengo supergasta ya. Definitivamente tengo que cambiarla. Pero bueno. Por ahora. Es solamente para mostrar... Algunos de los teletransportes a los que he midido. Pero la parte buena es que... Bueno, parte buena y parte mala. Es que no he encontrado nada. Creo que nada más que he encontrado un sitio decente. Es un poco ridículo. Lo mucho que me he tenido que ir. Y no me acuerdo en qué punto cardinal estaba. Vamos a venir por aquí. Pero no garantizo que sea por aquí. Pero aquí por lo menos sí que puedo mostrar que he encontrado ya un bosque de esos del inframundo. Y estaban super cerca. Luego tengo que hacer alguna cosa para coger un moñegote de esos. Pero bueno. De colo es el bosque azul. Son los únicos bosques, ¿no? Pensaba yo. Bueno. Da igual. Creo que tengo un acceso por aquí. No sé. Apenas he cogido comida. Tengo como 300.000. Como he plantado muchos árboles, por ahí tengo un acceso. Lo que pasa es que no hice el puente por aquí. A porras. ¿Por qué no me he traído bloques para construir? Porque pensaba que tenía el camino ya hecho. Tengo el camino ya hecho, pero no es por aquí. Aquí intenté hacer un portal que no me dio resultado. Luego cuando, si exploro el mundo real, me voy a encontrar fijo un montón de portales creados. Lo bueno es que como creo los portales y en el mundo real se crea otro portal, le he quitado los bordes para tener más obsidiana, para poder crear más portales. Porque me he dedicado sobre todo a eso, a intentar crear un sistema de transporte. Creo que desde aquí voy a poder, bueno, por lo menos iniciarlo. Mi meta va a ser que el inframundo sea eso, un enlace, para poder ir a sitios más rápido en el mundo real. Sobre todo a ver si encuentro algún pueblo. No he encontrado ningún pueblo así decente. A ver, esto es precario. Pero si no recuerdo mal, este es el camino. El caso es que exploré un poco la zona esta. Ahora, me tengo que acordar del camino exacto. Si es por aquí seguro, vale. Espera, mentira, es por aquí arriba. Es un poco confuso, luego pondré algún acceso mejor, aunque bueno. Ajá. Te tengo. Pero, ¿es más cómodo investigar el mundo normal y hacer los portales? Sí, es una idea. Pero bueno, decidí en el inframundo hacer un portal en los sitios cardinales y eso. Pero lo importante es eso. Ahí está el puñetero bosque, maldito. Y hay bloques luminosos distintos de los normales. Interesante. Pero no he decidido entrar a él. Lo encontré, pero no entré ahí. Pero estaba súper cerca desde el último sitio que me quedé. Dije, voy a coger piedra de esta y voy a explorar esa zona. Para hacer la base de la fortaleza esa para el inframundo. Para que no me entren los gas y esas cosas. Y esto... Estas tienen que ser esas setas, ¿a que sí? Eso lo tengo que hacer. El hongo distorsionado. Esto luego lo puedo... Pregunta tonta. ¿Estas setas se pueden plantar en el mundo real? Ya que las otras dos setas sí que se pueden. Pero bueno, esto de aquí... Es madera, ¿cierto? Tallo distorsionado, maravilloso. Es que he visto que hay madera como azul verdosa y digo... Joder, queda bien. Ahora. Oh, se puede pelar también. No sé si me gusta más normal. Es extraño con el brillico que tiene. Imagino que sin shaders no brillará. A ver. No, claro. No brilla. Ah. El brillo es curioso, pero a lo mejor los shaders exageran un poco algunas cosas. Demasiado. Pero bueno. Ah, se pueden farmear en el mundo normal. Maravilloso. Vale. ¿Esto qué es? Ah. Ninguna herramienta es buena para picarlos. Bloque de verrugas distorsionadas. ¿De qué demonios estás hablando? Pensaba que eran... Las hojas. ¿Le puedes quitar la corteza? Sí, ya, ya, ya. Con el clip derecho lo he hecho sin querer antes en otro. Es como madera. O sea, actúan como madera en todas las... Estas. De hecho, claro. Si lo hago... Bueno. Voy a coger este que he pelado. Aunque pelado la verdad es que es bonito también. Puedo hacer madera azul verdosa rara. Las verrugas se quitan con la hoz. No he creado ninguna hoz. La iba a crear hoy porque íbamos a hacer la granja y tal. Pero bueno. Primero quería golismear. ¿Qué es esto? Voy a coger un par de muestras de todas las cosas. ¿Esto no es tierra? Pensaba que esto era tierra. Es piedra. ¿Puedo hacer que crezca lo que quiera ser que sea esto? ¿El suelo? ¿Lo que hay en el suelo en cualquier parte? Porque... Podría ser interesante. Será como musgo entonces, a lo mejor. Pero está sobre piedra. Bueno. A ver. Tú. Joder. No sé con qué tengo que romper. Ajá. Se rompen como bloque completo. brillo... Brilló... ¿Cómo? ¿Qué es un hongo? Ok. Pero bueno. Quería esas setas. Las setas esas... Podríamos farmearlas también. Seguramente a lo mejor podría... Reutilizar la entrada... Joder. Un gasto. Reutilizar la entrada de la antigua mina. Bueno. La mina sigue utilizando. La verdad es que voy a entrar desde la base ahora. Idealmente. ¿Qué? Enemigos más... Cansinos. No te lo puse tú de creer. Menos mal. ¿Me das alguna lágrima de esas? Que solo tengo una. No. Ok. Bueno. A ver. No me quiero distraer. Simplemente quería decir eso. He encontrado el bosque. ¿Hay algún animal en el bosque este? Del inframundo. Cuidado con la caída. Necesitas recogerlo con toque de seda. Definitivamente necesito encantamientos. Pero es que no he encontrado ningún pueblo más ni nada. Vamos a volver a lo que íbamos. Es grandecito. Esto es... Es bueno. Creo que he cogido un poco de todo, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Pólvora? Ah, me da raíces distorsionadas. A lo mejor puedo plantar esas raíces. En los rojos hay unos mobs nuevos. Me temo que esta es la única selva que he encontrado. Selva... Bosque del inframundo, como se llame. No sé cómo se llamará. Pero por lo menos la he encontrado. Santa madre de Dios. Es más grande de lo que esperaba. Todo es grande ahora. Todos los biomas son grandes. No me quiero perder. Creo que no veo, de todas formas, por lo menos en este bosque, nada nuevo. Si encuentro un bosque rojo ya os lo diré. Pero vamos. Por ahora no tengo muchísimas esperanzas. También os... ¿Qué vienes corriendo a por mí inquietantemente, mamón? Pensaba que me ibas a atacar. Digo, no debería. No les he hecho nada. El camino a casa. Recuerdo por dónde es. Es por aquí. Posiblemente. Pero como me pierda, tenemos un problema. Vale, sí. Hay algún otro fantasmillo por ahí. De aquí ya recogí setas para... Lo que no recuerdo es dónde las dejé. Para plantarlas en la base. O sea, ya tengo setas de todos los colores que yo sepa. Eso es buena. Buena cosa. Luego las plantaré en una granja de setas. Quieto, no innoves. Por aquí no se volvía. Sí se volvía. Madre mía. De verdad que tenía que haber hecho un acceso más. Obvio. No es por aquí. He perdido el camino. Ajá. Pero... Voy a volver... Arreglemos los accesos. No recuerdo cómo llegué aquí originalmente. Vale. Si sigo el camino, eventualmente he intentado crear portales. Espero por este camino los haya dejado creados. Pero he intentado crear varios portales en ciertos sitios. Me he intentado ir bastante lejos. Pero a lo mejor me he pasado. ¿Sabes qué? Come deliciosa carne de zombi. Es lo peor que puede pasar. Vale. Para ver a qué sitios me llevaban. Por cierto, mirad qué bonitas las vistas. Los shaders en el infierno son una pasada, la verdad. Son cojonudos. Pero bueno. Mucho Enderman. Pero es que me pasa una cosa curiosa. La mitad de las puñeteras veces me pasa esto. Si le doy al F3, ahora estoy en menos 14 de profundidad. ¿Por qué? No es este el camino que quería seguir. Me temo. Las otras cenarias se formean diferente a las normales. Aquí creo que me di por vencido. Pero intenta ir en los cuatro puntos cardinales a ver si hay algo. He encontrado un par de sitios interesantes. Pero ese no era uno de ellos. Generalmente destruyo los... Pero... Este portal está a la misma altura exactamente que mi portal original. Mi portal original está a la altura del nivel del mar. ¿Por qué cuando creo aquí un portal aparece bajo tierra? De hecho, la mayoría de mis portales han aparecido bajo tierra. Y no sé por qué. No debe tener en cuenta la altura o algo así. Definitivamente tengo que cambiar este suelo. Este camino... Este camino... Eventualmente quiero cerrar estos caminos para... Con cristal o con algo, ¿sabes? Para poder ver... En el túnel... Y que no me asalten los fantasmas. Que eso va a ser un problema. La de la altura no cuenta. Entonces la altura es aleatoria. Es que me han aparecido muchos portales bajo tierra. Voy a seguir este camino a ver si hay suerte. Pero... No me acuerdo seguro. Donde... Aquí intenté crear un portal. Y salió también en algún sitio sin nada interesante. No sé por qué. Voy a donde voy. Nada más que hay puñeteros árboles de estos blanquitos. Es una maldición. Sí, sí. Lo que pasa es que... Una pregunta. Si por ejemplo... Creo un portal aquí. Y aparece bajo tierra. Pero voy... Y escalo. En el mundo normal. Destruyo ese portal. Y lo creo en la superficie. Vale. Aquí sin embargo me viene bien que esté bajo tierra. Porque mirad... Ahí... He encontrado por lo menos... Cosa chunga. De esta de las profundidades. Así que por lo menos este portal sí que lo voy a dejar. Porque esto me parece que merece la pena explorarlo, ¿no? No rompí las esquinas. Luego las romperé. Ahí hay... Deliciosa obsidiana gratis. Zona chunga de las profundidades por lo menos encontrada. Y luego... No sé si es en esta misma línea. El caso es que he encontrado un pantano. Y no sé si es aquí. Pero vamos a ver. Ojalá. No. Es más profundidades. Me cago en... ¿Por qué he mantenido este portal? Si no parece que haya nada raro. Es simplemente una cueva. Nada. Ah, sí. ¿Sabes por qué lo he mantenido? Porque aquí es lo que te digo. Digo, pues si destruyo este portal y me voy a la superficie y lo vuelvo a crear... A lo mejor merece la pena. A lo mejor es un sitio bueno. Pero... A partir del próximo... Seguramente para el próximo día lo voy a hacer al revés. Explorar el mundo real. Crear los portales. Y luego... Enlazarlos. Lo he hecho al revés porque pensaba que era más eficiente. Como aquí se mueven, ya digo, ocho... Bloques por uno de la superficie. Pero bueno, aún así... No merece mucho la pena. Hay más portales que he creado por ahí. Uno de ellos me ha llevado un pantano. Pero realmente salvo lo de la... Lo de la parte esta de la zona oscura... Del... De las profundidades. Y el pantano no he encontrado nada más útil. Luego tengo que definitivamente explorar más. Aunque lo haré al revés. Sobre todo necesito un pueblo. Necesito algún otro pueblo de aldeanos. Eso me falta todavía muchísimo. Pero bueno, no encuentro. Y bueno, tengo que terminar esta cúpula y esas cosas. Cosas. Cosa. Eh... Definitivamente necesito comida de verdad. Para eso la granja. Vamos a centrarnos en la granja. Has de conseguir las salas. Pero para eso tengo que ir al fin. No quiero ir al fin todavía. Primero quiero terminar... Bueno, medio terminar la base. Eh... Cosas. Eh... Bueno... Planificación. Mi idea es... Alargar el camino este. Como va a tener agua. No va a haber mucho problema. Aquí está la entrada a la mina original. Me gustaría que el camino... Llegara hasta esta altura. Se desviara por aquí para hacer una entrada... A la mina esta que originalmente exploramos. O la cueva, quiero decir. Ahora. A mano... No sé cómo hacerlo. Probablemente a mano derecha del camino... No... Voy a tener esto... Esto lo moveré más para acá. Me gustaría... Para tener agua infinita... Me gustaría crear una especie de pozo. Simplemente con hacer un 4x4... Y ponerle un poco de decoración por arriba... Me vale como pozo, ¿sabes? Hago como una especie de pocete. Que me dé acceso... A ver... Esto de aquí... Va a irse para las montañas... Por si... Por si este camino es... Simplemente por si se me ocurre hacer algo más para arriba. Ya veré cómo lo enlazo. Aunque siempre puedo... A lo mejor girar por aquí... Y que sea el camino que me lleve a las... Pero aquí en la montaña... Voy a tener un problema de espacio. Hasta aquí más o menos... Es la línea que tengo. Aquí crear edificios... Para el ganado. Básicamente los alineo... Gallinas... Cerdos... Vacas... Etcétera... Ovejas. Las ovejas sobre todo va a ser importante... Porque voy a necesitar un montón de lana... Y todo eso... Aparte... Pregunta... Creo que se puede... Pero no estoy súper seguro... Puedo teñir la lana... Pero me parece que puedo teñir las ovejas... También en sí mismas... ¿Verdad? A lo mejor merecería la pena... Para hacer lana de distintos colores... Luego con... Con que críen las ovejas... Pues tengo lana a casco porro infinita... Ah bueno... Esto de aquí... Tengo que crear... Pero es que no tengo hilo... Como no he matado una mierda de arañas... Hice esto como zona de pesca... Bueno... Zona para los barquetes... Zona de pesca... Y eso... Para conseguir comida es otra manera... Las granjas de ovejas... Dieciséis colores de granja... Interesante... Ah bueno... Y creé esto macho... Esto mola un montón... Hacen falta pepitas de hierro y... 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 Simplemente... Antorchas normales... Y no sabía cómo se creaban... Lo tuve que mirar y dije... Ah... Es que queda muy bonito... Lo malo es que no lo puedo pegar en la pared... Ojalá pudiera pegarlo en la pared... Para cambiar todas las antorchas normales... O la mayoría por lámparas de esas... Que son más bonicas... Tengo que ver a ver... Cómo hacer... La granja de las ovejas va a ser... A lo mejor... Lo más... Complicado... Voy a... Vamos a empezar haciendo una cosa... Eh... No he cogido madera... Y no sé si a lo mejor tengo madera suficiente para el camino... He gastado mucha madera últimamente... Y no he plantado muchísimos más robles... Ah... Un segundo... Organicémonos... Cosas del inframundo... Aquí... No voy a tener espacio... Ah... Sí... Eh... Estuve experimentando con el cuarzo... Eh... Como quiero cambiar todas mis paredes por cuarzo... Más alto... Estuve probando a ver... ¿Dónde está? Cuerzo... Ay... Creo que no he conservado ninguna... Ningún bloque de cuarzo normal... Bueno, da igual... El caso es que el bloque de cuarzo dije... La he cagado... No voy a poder... Los bloques de cuarzo normalmente tienen bordes... Y entonces son como baldosas... Pero si lo metes en el este... Si lo metes en el horno sí que se queda como liso... Y la verdad es que la textura puede quedar bien... Entonces lo haré esto con cuarzo liso... Pero... Ya digo... Va a ser... Complicadete... Y luego además puedo hacer escaleras de cuarzo... Pensaba que podía hacer escaleras de cuarzo liso... No sé si es que no las hice... O qué ha pasado con mi cuarzo... No lo guardaría en otro lado... Bueno, da igual... Con esto puedo hacer el mismo diseño que ya tengo... Lo único... Y debería quedar bien... Para las ventanas y todo el rollo... Luego voy a cambiar todas las paredes de cuarzo... Excepto los pilares... Pero es mucho... Mucho cuarzo... Oye, por cierto... Con todo lo que he excavado en el inframundo... Para hacer los caminos estos... Para intentar hacer portales... No he encontrado la neberita... O como se llame esa... Con los aldeanos puedo conseguir cuarzo... Ah, no lo sabía... Hablando de aldeanos... Definitivamente mi siguiente punto... Va a tener que ser encontrar otro pueblo... Necesito más variedad... En lo que viene siendo materiales... Pero bueno... Que sepáis que luego intentaré cambiar las paredes con el cuarzo... Y eso... Otra de mis metas... Dejarlo medio agrupado... Pero... Necesito... Necesito el sistema de almacenamiento... Aquí en el... En la parte de abajo no hay nada nuevo... No he cambiado nada... Está todo como siempre... Ah, bueno, miento... He decorado un poco la parte de atrás... Luego pondría algún helecho... Alguna cosa... Porque por ejemplo... Ya he creado unas tigres... Luego debería poner helechos y cositas... Para decorar los caminos... Y esas cosas... Para que no sea todo tan llano... Pero el tema de los aldeanos... Lo tengo que mirar... Las tijeras ni las he usado... Manzanas... Coge... Manzanas... De forma industrial... Porque eso... Porque eso... Pues eso... Ya luego me queda decorar un poquito y todo eso... Vamos a plantear el camino... He vuelto a no coger la madera... Porque soy especial... Creo que va a merecer la pena irse a dormir ya enseguida... Luego... No estoy súper convencido de esta parte... Seguramente lo ponga al mismo nivel... Pero... Sin prisa que esto lleva tiempo... Eh... Madera... Tablones de roble... Troncos de roble... Con esto debería tener suficientes... Pero... A casco... Porro... A ver... Esto no me hace falta en este momento... Vale... Vamos a dormir... No puedo esperar a poder organizar lo de la... La casa... De verdad... Es que me urge... La negrita es mucho más difícil de encontrar que el diamante o la esmeralda... No he encontrado ninguna esmeralda tampoco natural... ¿A qué altura hay que hacerlo? Bueno... Ya lo... Ya lo exploraré... Ahora mismo no vamos a ir al inframundo por ahora más... Pero bueno... Edificios que a lo mejor debería crear... A ver... He estado investigando un poquito... Ah... Por amor de Dios... ¿Cómo? Había una hoja ahí flotando de antes y has tenido que spawnear ahí seguro... Tendría que haber recuperado mi arco y flechas... Tío... La distancia a la que explotan no es normal... Explícame cómo estaba suficientemente cerca ahí... Venga, hombre... Exijo un recuento de votos... Las hermenadas se encuentran en las montañas... Ah... Por eso lo han debido cambiar... Dame algo de tierra... Creo que me va a hacer falta... Pero hoy va a ser, la verdad... Bastante de relax esto... Salvo por el triper ocasional que ha spawneado en los 5 segundos de noche que han habido... La madre que le parió... Bueno... Bien... A lo que íbamos... Esto es un problema porque eso es una raíz de agua... O sea que va a generarme... Por ahora prefiero que no... Gracias... Es fuente de agua, entonces me va a generar eso... Vamos a... Visualmente por lo menos... Ilustrar... Cómo lo quiero hacer la historia esta... Nada más que hacer el camino ya me va a costar... Pero bueno... Camino por aquí... En la parte de la derecha... Digamos hasta aproximadamente... Voy a delinear las cosas... Luego esto lo sustituiré... Más o menos hasta aquí a lo mejor... Espacio... De hecho esto podría ser un camino... Que conecte los edificios que va a haber por aquí... Toda esta zona... Sembrado... Pero a cascoporro... Simplemente de... Trigo... Y en la zona de la izquierda del camino... He visto algunas formas de crear granjas automáticas... Este podría ser el sitio a lo mejor para hacer las granjas automáticas... He visto... Varias formas... Luego tendré que de verdad ver cómo se hace... Y plantearlo... Pero a lo mejor aquí... Hacer granjas automáticas... Lo malo es que como no tengo variedades de cultivos ahora mismo... Pues... Va a ser complicado... Pero bueno... Por ahora solamente tengo trigo... ¿Tengo algo más? No... Calabazas puedo conseguir en la montaña... Pero creo que eso es todo... Es muy triste... No tengo variedad de cultivos ahora mismo ninguno... ¿Dónde podría crear...? La verdad es que... Si supongo que esto va a ser... Un camino... Que va a conectar... Las... Los edificios que voy a poner aquí... Podría hacer... Una placetilla aquí igual que con el portal... Para hacer un... Un pozo... Para... Para tener agua... Así dejo esta parte disponible... Pero bueno... Por ahora como necesitaré agua... Lo voy a dejar ahí eso... Vamos a hacer el... Ay... Sabes que... A lo mejor... Sería una idea... Ya me tonto... De algo que puede que necesite... Debería irlo haciendo ya... Una azada... No tengo azada... Hagamos la de hierro... Volvámonos locos... Tengo bastante hierro... La verdad... No me... Produce... Ninguna lástima deshacerme de un poco de ello... Ale... Ah... Porras... ¿Quién necesita... El pico ahora mismo? Yo no... Podrían haber puesto... No entiendo por qué pusieron... Nueve espacios de inventario... Podrían haber puesto diez... Que además... Se puede acceder a ellos con los botones y eso... Al cero no vale para nada... Podrían haber puesto diez espacios de inventario... De diez líneas... Hubiera sido mejor... Es más... Bueno... A lo que íbamos... Vamos a... Bien... He parado el flujo del agua... Todo esto... Para que sí que el agua fluya dentro del bloque... Tienen que ser bloques... Eh... Origen... Vamos... O sea... Tienen que ser fuente del agua... Pero la parte buena... De todo esto... Es que tengo una fuente de agua ahí creada... Pero la verdad es que... Realmente es un poco inútil... Ya que... Si yo hago esto... Se rellena... Todos estos son bloques de agua infinita... Entonces creé esa fuente de infinita de agua... Y... Y al final realmente no te creas que me hace falta porque... Toda esta parte es... Es agua infinita... Pero no me di cuenta... Ah... Sí... Tengo que crear... Baldosas... La parte del medio son baldosas... Que de nuevo... No sé si me súper convence... A lo mejor lo cambio el diseño... Tenía que tener baldosas creadas... He usado muchas baldosas... Vale... El inventario se llena de porquería muy rápido... Eso lo iba a decir... Digo... Madre mía... No... No recordaba yo que cuando jugaba esto... Antiguamente... Siempre tuviera el inventario tan lleno... Lo tengo que vaciar en cada segundo... Pero claro... Como hay tanta variedad de cosas... Tantas cosas que te dan otras cosas y eso... Enseguida se llena... Es lo que tiene... El agua la añadiré luego... Por ahora... Vamos a hacer el caminete... Y esta es la parte crítica... Los cambios de altura... Simplemente el agua fluye y ya está... A ver... Estos son escaleras... Entiendo... Vale... Entiendo... Pero no te creas que me acuerdo... Vamos a ver... Un momento... Esto sería... Tal que así... El camino... En realidad la parte útil es muy estrecha... Pero mira lo grande que realmente es el camino... Es extraño... La sensación de lo de las escaleras... Ah... Tacata... Tacata... Pero aquí... Así... Entiendo... Vale... Y luego... Normal... Ok... Sí... Se puede... Se puede subir... Y... Si ahora coloco el agua... No debería realmente haber problema... Ahí fluye... Pero no se va del sitio... Eso queda bien... A lo mejor es un poco irreal... Siempre puedo poner un bloque aquí al lado... O algo así... Para que no parezca por lo menos... Que el agua es... Magia... Pero... Pero vea... Por ahora se queda así... Otra cosa... Aparte de los encantamientos... No la voy a poder hacer hasta que no encuentre una fortaleza en el infierno... ¿Verdad? Definitivamente... Fuera de cámara necesito explorar el infierno mucho más de lo que lo he hecho... Porque no lo he hecho... Apenas... He intentado hacerlo de los puntos cardinales... Pero no me ha dado resultado... Ha sido una pérdida de tiempo... Pero bueno... Me queda mejor a lo mejor así con el bloque al lado... Ok... Pero sí... Podrían poner una décima... Espacio de inventario... Ojo... Puedes encantar sin entrar a una fortaleza... No necesito... Palos de esos de fuego... De los que me dan los... Enemigos... Esos que definitivamente me acuerdo cómo se llaman... Para las pociones... Me refería a las pociones... He dicho encantamientos... Pero no... Me refería a pociones... En realidad... Muy bien... Ahí no es donde yo quería... Gracias... Para las pociones... Sí que es obligatorio... Encontrar esos enemigos... ¿Verdad? Y solo aparecen en las fortalezas... ¿Cierto? No sé quién me manda... Rellenar esos bloques... Vale... Ahora... Uff... Qué rápido pasan los días... Voy a hacer el camino... Súper... Mega... Rápido... Y acostar... Aquí... Esta entrada a lo mejor la podría reutilizar... Esta zona si la amplío... O a lo mejor... A su lado o algo... Pero... Las setas para que crezcan lo voy a tener que hacer bajo tierra... Es lo que tiene... Pero... No he decorado la casa del interior... Nada... Pero es que como necesito... Para el próximo día a lo mejor sé que me gustaría hacer la cocina... Que no la he hecho... Está completamente vacía... Yo creo que la primera sala que terminé... Porque es un cuadrado... Y poco más... Ah bueno... Sí... He puesto un caldero de estos... Eso es todo... Pero ahí quiero poner por distintos tipos de hornos y esas cosas... Y la parte de arriba y todo eso no he hecho nada... Luego tengo que ver también con los telares... Poner decoración y eso... Esto... Como es muy grande... Va a ser... Cansado de hacer... Vale... Otra cosa... Que voy a proponer hacer... No lo he hecho todavía pero... Para el inframundo creo que... Con el caldero puedes hacer lava infinita... Lo vi... Con el caldero... Y por algún motivo con un pincho de esos que encontré en las profundidades... ¿Cierto? Es lento pero es infinito... Y podría ser útil... Vale... Cosas... Hasta ahora no sabía que podía... Pero he encontrado... Bueno he encontrado... Tuve que mirar por internet una forma... Digo... La única forma... Buscando en internet digo... No puedo poner el juego en modo creativo... Una vez que he creado el mundo... Creo que la única forma que hay es volver a crear el mundo... Y poner... Para poder poner el juego en creativo... Porque para explorar el inframundo... Sobre todo por la mala suerte... O a lo mejor para explorar la superficie en esta situación... Y crear los portales... Digo... No veo otra forma de poder explorar el mundo... Que no vaya a ser con modo creativo y volando... Porque ahora mismo no... Me cuesta mucho... Avanzar y eso... Pero entonces vi que se puede... Si pongo... Abrir el juego en LAN... Porque digo... Si pongo comandos no me deja... Tengo que poner los comandos... ¿Ves? Game, mode y todo eso no lo reconoce... Pero si lo abro el juego en LAN... Sí que me deja permitir comandos... Entonces puedo cambiar el modo a creativo... Lo descubrí... Bueno, lo busqué... Ayer o antes de ayer fue... O sea que... Definitivamente me podía haber beneficiado de eso antes... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Mi propuesta va a ser eso... Para poder explorar... Y encontrar los distintos biomas y todo eso... Definitivamente voy a utilizar el modo creativo... O sea... A eso no hay discusión posible... Ahora también te voy a decir... Es muy probable... Que lo acabe utilizando también... Para hacer el sistema de transporte... Porque va a ser... Es que es muy grande todo esto... Una vez que tenga localizados los... Los... ¿Dónde están? Es que me dejé un cubo de... Tierra ahí... Me está dando cosa a verlo... Quita... Eh... Una vez que tenga localizados... ¿Dónde están los... Portales y eso... El sistema de transporte y todo eso... Quiero hacerlo bonito... Entonces voy a usar Chetos... Esa... Eso es todo lo que quería decir con ello... Lo que haga en live stream... Lo voy a hacer sin Chetos... Pero algunas cosas de diseño... Voy a usar Chetos... No voy a utilizar bloques que no haya encontrado todavía... O no tenga acceso... Pero... Lo que me costó hacer la puñetera casa... Porque es un poquito grande... Eh... Ha sido bastante laborioso... Entonces... Es muy probable que ahora... Haga las cosas a lo vasto... Y luego las refine con Chetos... Para poder utilizar modo creativo... Y poder volar y eso... Y tener... Más movilidad... Para poder poner los bloques y eso... Y no... Para hacerlo más rápido... Porque es que... Estas cosas... Que es que no requiere tiempo... La verdad es que oye... Ha sido relajante... Ponerme en el inframundo... En modo pacífico... Obviamente... Si no, no es nada relajante... Acabar en una dirección... ¿Sabes? Y a ver lo que me encuentro... Pero... Hay cosas que me hubiera gustado ya... Y creo que he tenido mala suerte... Con la semilla... En la creación del mundo... Y... Y definitivamente... Me gustaría ver otras cosas... Nada más que puñeteros... Árboles de estos... En el mundo normal... Y nada más que... Arena en el inframundo... Es que ha sido un poco ridículo... Ah, vale... Tú... Así... Ok... Entonces... Os lo voy a hacer saber... Eso... Usar chetos... Siempre es bueno... Pero por otra parte... Ahora que tengo acceso a chetos... Que antes no sabía que tenía acceso... Eh... Intentaré hacer las cosas... Más bonicas... Ya que tengo acceso a chetos... Y los voy a usar descaradamente... Para construir y esas cosas... Ah... Oye... Una pregunta... ¿Los árboles del inframundo? ¿Generan semillas? ¿Puedo plantar árboles del inframundo? Porque cuando he roto... El tronco... Y eso no me han dado nada extra... Aparte del tronco... ¿Se pueden plantar? ¿O eso no es un recurso que se pueda farmear? Si no lo es... Es una putada... Porque yo quiero... Aunque voy a usar chetos... Pero ojo... Me gustaría que las cosas fueran técnicamente... Medio legales... Las setas son las semillas... Ah, no, digas... ¿Las setas verdes son semillas? Setas verdes azuladas... Vamos, azules a lo mejor... Más que verdes... Ah, pues eso no lo sabía... Vale... Era una duda existencial... Que tenía... Digo, espérate... ¿Cómo planto esto? Vale... Si puedo regenerar esos árboles... ¡Cojonudo! Podría... Que me he encontrado aquí... ¿Hola? Agua... Agua... Eh, no se va a ver... Vamos a... Alisar esto ligeramente... Vale... Más o menos mi camino va a llegar hasta aquí... Bueno... Hasta... Aquí... Hostia, me he pasado... Entonces... Ah, técnicamente es que no son árboles... Son... Son árboles... Y aquí... Haré una entrada... O sea... Pondré un camino también... Seguramente... Alisaré esto... Porque también los accesos están regular... Para la entrada a la mina... A la cueva esta... Que fue nuestra primera cueva a la que nos aventuramos... O sea que... Además está cerca de la granja... Es importante... Pero bueno... Mi camino ya digo... Irá ahí... Y luego giraré para allá... Y crearé una entrada... Ese va a ser mi camino... Entonces en el hueco que tengo... Hasta esta entrada... Hasta dicha entrada... ¿Cuánto ancho es? Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Para marcar bien el espacio... Lo dejo ya planificado... Pero sobre todo me ayuda visualmente... A la idea que tenía... Entonces... A la... Derecha... Sembrado natural... A la izquierda... Pondré varios sitios... De granjas automáticas... Más allá del camino este... Edificios para los animales... Aquí un pocete... A lo mejor aquí alguna especie de granero... O alguna historia para almacenar... Granos... Distintos tipos de sembrados y esas cosas... Pero ahora mismo solamente estoy pensando... En el sembrado de... De... ¿Cómo se llama? Pienso siempre que es cebada... Pero no es cebada... Es trigo... Sembrado de trigo... Pero definitivamente debería reservar también algún huequecito para plantar... Aunque... Una de las granjas automáticas la puedo hacer que sea de zanahoria... A ver... ¿Alguien sabe... La lista de... Qué cosas se pueden... Hacer granjas de ello? Tengo trigo... Luego hay... Maravilloso... Sabía que esto tenía que ocurrir... Patata... Zanahoria... Y algo más... Sé que hay más cosas... Pero no me acuerdo de qué más cosas había... Uh... Me he quedado sin escaleras... Es lo que tiene gasto muchísimas... Maravilloso... Digo... Si mantengo el botón pulsado y voy hacia delante... No... Da igual... Eh... Remolacha... Que sirve absolutamente para nada... ¿Se puede crear alguna receta con ello? Y algo más... Ah... Melón y sandía... Perdón... Sandía... Y... Esto... Calabaza... Eh... Sopa de remolacha... Bueno... Algo es algo... Quiero tenerlo aunque sea por tener variedad... No... No por otra cosa... Porque quede bonito... Distintos sembrados... Pues a lo mejor organizo en distintos sembrados también... Aunque el principal va a ser trigo... Me gustaría crear un campo de trigo así... Todo grande... Lo cual me está pareciendo que este camino lo he creado demasiado cerca... Espera... Espera... Si hago así... Sí, se reinicia... Eh... Aunque... Va a ser un poquito angosto... Siempre puedo entrar un poquito... Siempre puedo entrar un pelín en la montaña... Vamos a hacer el camino a esta altura mejor... Joder... Joder... Qué rápido pasan los días... Por Dios... ¡Ah! ¡Ah! Una cosa... Granjas automáticas... También he visto que se puede hacer una granja automática de hierro... Utilizando aldeanos... Definitivamente voy a tener que utilizar un aldeano... Necesito encontrar un... Un pueblo bueno... El pueblo que tengo es una mierda... Pregunta... A los aldeanos... ¿Se les puede transportar por el inframundo? Porque en ese caso... Siempre puedo crear un portal... Si necesito un aldeano y un zombi... Porque por lo visto... Hacen como que respawnean... Golems de esos... Y los golems están creados de hierro... Por lo tanto... ¡Hala! Botón equivocado... Pero bueno... ¿Se puede transportar a los aldeanos por el inframundo? Porque si no... Es que como está todo tan lejos... No sé si tengo otra alternativa... No he creado las escaleras... Si los metes en un barco... ¿Se te transportan entonces al inframundo conmigo? Vale... Esa va a ser mi método yo creo... Necesito traer aldeanos aquí... Porque por lo visto... Bueno... Quiero crear una especie de hall de aldeanos... Creo que lo crearé por la parte de la derecha... Por aquí por la derecha tengo mucho hueco... Aquí crearé... Aquí puedo poner a lo mejor alguna esta... Con florecillas y cosas así de decoración... Y puedo poner aquí un edificio... En esta esplanada seguramente... Para los aldeanos... Porque por lo visto para comerciar con los aldeanos... Voy a tener que crear una especie de... Centro de comercio... O a lo mejor... No sé si podría quedar bien... A lo mejor lo hago en esta esplanada... En lugar de un edificio... Si tengo alguna forma de retenerlos en su sitio... Podría crear como puestos... Como si fuera un mercado medieval o algo así... Para que quede todo con la estética y esas cosas... ¿Sabes? Seguramente el mercado medieval podría quedar mejor así... Tengo un poco de excusa por haber creado... El camino este que no lleva a ninguna parte... Simplemente como puerto... Y tal... Pero definitivamente necesito encontrar más biomas... Ahora mismo todo lo que tengo que hacer... Lo tengo muy limitado... Por la cantidad de biomas a los que tengo acceso... He dicho no sé cuántas veces ya... Que voy a crear escaleras... Y no lo he hecho... Me despisto yo solo... Me pasa bastante... Guau... ¡Hala! Que no falte... Pues... Ese es el plan... Mira el diseño de Trading Hall... Ya, pero... Había visto diseños... En plan edificio... Pero... ¿Podría hacerlo... Sin que sea un edificio? En plan abierto... Ups, no... Tú ahí estás mal... Tú... No... Esa es la duda que me acaba de entrar... Ahora mismo me ha venido la inspiración... Hacerlo en plan mercado medieval... Podría quedar... Todo chulo... Vale... El giro este va a ser el problema... Es más peligroso pero podrías... Eso es cierto... Podrían atacarle enemigos y tal... Es verdad... Eso es un problema... Y si hago que los puestos sean como cerrados... O sea... Ejemplo... Como esto... Pero un poco más pequeños... Con solamente un cuadrado a lo mejor de... De ancho... O sea... De profundidad... Y a lo mejor... Dos por uno en lugar de tres por dos... De ancho... Sin encontrar los bordes... A lo mejor podría hacerlo así... No lo sé... Pero con que tengan... Con que estén cerrados de verdad... No deberían poder entrar zombies... Ni nada... Para... Porque los pueden... Convertir... ¿No? En zombies... Me parece... A lo mejor... Ya veré... A lo mejor luego no lo hago... A lo mejor hago un edificio... Y ya está... Para que sea más accesible... Más fácil... En un hueco de uno por uno... Puede pasar un zombie bebé... Joder... Póngate los zombies bebés... Eh... Pues no sé... ¿Para qué metieron zombies bebés? No hacía falta... ¿Quién pedía zombies bebés? Nadie... Son lo más cansino del universo... No te lo puedes tú de creer... Bueno... El camino básicamente está hecho... Luego lo... Terminaré de extender... Pero la idea es esa... Vamos... A lo mejor... A lo que se supone... Que os he engañado... Que decía que iba a hacer ahora... Granja... Y tal... A ver... Esto es un problema siempre... Bien... Me han dado un montón de problemas... Cuando he hecho la parte de ahí... Cuando hay curvas... Se quieren conectar las escaleras... Como les sale de las narices... Ok... Vale... No ha habido problema... Luego esto es rellenar con agua... Pero bueno... Por ahora os lo imagináis... No me voy a poner a rellenar... Todo... Todo de agua... En este instante... En particular... La he liado parda... Pero bueno... Etcétera, etcétera... Ahora... Sí que quiero... Que esto sea... Agua infinita... La verdad es que es útil... No... Sé... Si cambiar los bordes... Que están pegando al agua... Pero bueno... Esta a lo mejor... Sobre todo... Ahora mismo es un poco feo... Tengo que poner algo que rompa... La monotonía... Tengo que poner alguna especie de pilar... O algo así... Con alguna antorcha... Alguna luz o algo así... Porque ahora como es todo tan lineal... Queda raro... Pero bueno... Eventualmente... Eh... Cosas... 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 Sí... Plantar... Tenía semillas en alguna parte... Tengo que tener más semillas... Ah, bueno... Tengo semillas de calabaza... Maravilloso... Tengo que tener más semillas que esto... Sabes dónde están... Seguramente en la mina... Por algún motivo... Definitivamente tengo que librarme de esta entrada a la mina... Luego... O por lo menos taparla... Es un poco peligrosa en este momento... Podría colarse cualquier cosa por ahí... O hacia aquí... Tengo cosas valiosas... Como por ejemplo... Una semilla de trigo nada más... Jo... Una calabaza entera... Vale... Un hueso... Tengo hueso del inframundo un montón... O sea que eso no me preocupa... Eh... A ti... Te voy a tapar ya por fin... No me haces falta... Porque es que realmente no me hiciste falta antes tampoco... Ahora... Eh... Vale... Esto va a ser un poco putre pero... Voy a librarme de este camino... El camino va a estar aquí en realidad... Aproximadamente... Luego esto a lo mejor lo cambio de nuevo... Como tendré acceso a chetos... Luego lo haré más bónico... Una cosa que tendríamos que hacer... Aunque primero voy a empezar la granja... Es... ¿Quién juega a Genshin? Yo por lo menos no... Eh... Una cosa que debería hacer... ¿Cómo pongo el agua? ¿Cuánto espacio? Cuando tú ponías un bloque de agua... Generaba... O hidrataba la parte de alrededor, ¿no? Creo que eran a cuatro cubos de distancia... Por cuatro, ¿no? O algo así... Entonces... Esta parte está hidratada... No hace falta que ponga yo nada aquí... La granja la voy a empezar aproximadamente por aquí... Quiero dejar un espacio al camino... Cuatro bloques por todos los lados... Vale... Entonces... Hasta aquí... Todos estos bloques deberían estar hidratados de forma natural... Sin yo hacerles nada... Tengo que tener cuidado saltando y eso, ¿verdad? Entonces... Normalmente yo cuando hacía las granjas solía... Con los shaders reflejan la luz... Los bloques... Qué curioso... Los bloques están hidratados... ¡Ah, amigo! Vale, ya es verdad... Se me ha olvidado poner agua aquí... Por eso esta zona... A ver, sí que voy a tener que poner el agua... Darme... Un milisegundo... Vaya... El problema es que como son escaleras a veces... Pongo agua aquí... Esto sí que queda misterioso... ¡Uuuuuh! Agua flotando falsamente... Pero bueno... Tengo mi sistema de regadío... Y de nuevo se está haciendo de noche... Por amor de Dios... No dura nada esto... Vale... Hasta ahí... Ya tengo de sobra... Realmente por ahí no creo que ponga sembrado... Volveré... Necesito una cama más cerca... Y la cama la tengo que rediseñar... No me gusta... Bueno, en esta habitación tengo que poner un montón de cosas... He visto que se pueden hacer cosas muy turbias con pistones... Para poder hacer... Mobiliario... Pero para poder hacer... Porque me gustaría... El otro día vi si se podía hacer algo para poner... Como las herramientas... El hacha, la espada y todo eso... Como colgando de la pared... Y por lo visto si empujas un... Un... A ver... ¿Cómo se llaman? Un maniquí de estos... Porque el maniquí aparentemente... No puede sujetar... Pensaba... ¿Hay algún otro tipo de maniquí? ¿Por qué vi yo a uno que con un maniquí... Le ponía la espada y sujetaba la espada? Ah... Pues entonces nada... Mi gozo en un pozo... Que podías como que esconder el maniquí... Y solamente se veía la herramienta sobresaliendo... Ah, pues nada... ¿Qué más da? No se puede... No se puede... Eso es en la versión Bedrock... Anda la porra... Pensaba que no había diferencias entre una versión y la otra... Hemos sido engañados... Maldito Notch... Aunque estaba fuera de la empresa ya, ¿no? O sea... Vendió las acciones o algo así... Se jubiló y está... Más rico que el oro... Aún así... Culpa de Notch... Seguro... En Java solo se puede con comandos... Vaya no... Quería que eso sí que fuera legal... Hemos sido engañados... Pues qué guarradilla... No entiendo por qué no... Tienen las mismas características una cosa que la otra... Vale... Es... Mucho sembrado esto... De eso nada... Aún podría ser más... Ahora... Estamos hablando de 4x4... O sea... Cuatro... Bloques de distancia... Generalmente yo aquí lo que hubiera hecho es fácilmente... Tacata... Cabo una zanja, ¿sabes? Y a plantar... Y la lleno de agua... Pero... Esta vez... Lo que quiero hacer es simplemente... Voy a crear... Para que solamente se vea trigo a casco porro... Pero a casco porro... Ahora... No tengo suficiente trigo... Pero bueno... La idea es lo que cuenta... De hecho... Tengo 15 semillas nada más... Qué cosa más triste... Vamos a ir plantando ya... Porque voy a necesitar... Extender esto... Todo lo que pueda... Si es 4x4... Si yo hago un agujero aquí... Y lo lleno de agua... Técnicamente... De hecho puedo comprobarlo fácil... Donde vea... Que deja de estar hidratada el terreno... Es que... Hemos llegado al límite... Pero con poner un simple bloque... Debería de tener miedo... Se está empezando a... Hasta ahí ya no se puede... O sea... Que si empiezo a... Hacer esto... Ello solo... Se empezará a regenerar... En tierra normal... Cuando deje de estar hidratado... Ok... Pues... Si lo hago así... Podría tener eso... Pues un campo súper enorme de trigo... Es mi idea... Es mi meta... Hacer una cosa exagerada... Que parezca un sembrado de verdad... Porque... Generalmente... Ahora... También podría poner alguna trampilla... O algo encima... Para no... Caer en ello... Cuando esté... Sobre todo porque a la hora de salir... Si saltas encima del sembrado... Se puede... Regenerar la tierra... ¿No? Míralo... En tierra normal... Esto... Es un porculeo... Ah... Hasta aquí está hidratado... ¿Por qué? Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¡Ah! He calculado mal... He pensado en tres por tres... Pero en realidad es cuatro por cuatro... Bueno... Pues esto lo voy a regenerar yo... A la bravas... Hasta aquí no quería llegar en realidad... He calculado mal... Podría haber movido... El hueco uno más hacia la derecha... De hecho... Esto es lo que estaba pensando... Voy a necesitar otra azada... La versión bedrock está súper bugueada... Pues macho... A las alturas que estamos... Pensarías que... Que sería más estable la versión bedrock... Que esta también... O sea... Han tenido tiempo... Ya tiene tiempo la versión bedrock... Vamos... No es que sea algo nuevo ya... Realmente... Vale... Entonces... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Hasta aquí... Es el límite... Perfecto... Estoy pensando incluso... Esto simplemente es por estética mía... No poner todos los agujeros a la misma altura... Voy a ir poniendo unos cuantos agujeros... Donde caigan... Y... Escavo a su alrededor con que... Si veo que hay algún parche... Alguna zona... Que no está hidratada... Cuando ahora... Vaya a hidratar... Si no cojo agua... Mal lo llevamos... Siempre puedo hacer otro agujero... Con... Con agua y ya está... Vale... Esto ha sido una mala idea... Ahí precisamente no... Pero me gustaría que fuera... Que no se viera el agua... Que se viera nada más que trigo... 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 A montones... Ahora... Tengo que llegar hasta esta altura... Bueno... Siempre podría extender más... El trigo... Si veo que tal... A ver así... Cuántos parches hay... Sin... Sin agua... Lo sabía... Esto tenía que ocurrir eventualmente... Es... No hay alguna forma de poder evitar saltar... Se van a quedar muchas partes seguramente... Con calvas... Porque... Saltaré sin querer... Y entonces fastidiaré el sembrado... Me estáis fastidiando el sembrado... Yo creo... Que esto debería darme buena cobertura... Vamos a ver... Literalmente... Vamos a... Trabajar la tierra todo lo que podamos... Hasta aquí... Debería dejar un hueco también en el camino... Por ahora no... Aquí seguramente me haga falta más riego... Estas semillas me van a hacer falta... He cogido también... Eso... Hueso... Y polvo de hueso... Debería... Intentar... Intentar... Oh... Hay muchas zonas que se me han quedado secas... Pero algunas zonas que no tienen sentido... Debería utilizar... Simplemente... El polvo de hueso que he cogido... En el suelo... Para poderme generar... Más semillas... Que no tengo casi... Aparte flores... Me vendrá bien para el tinte... Voy a dejar las flores que nazcan naturalmente ahora... Son deliciosos colores... Que me vendrán bien para mis ovejas... A lo mejor no voy... Estaba pensando... Para la granja de ovejas... Hacer de distintos colores... Ahora... Creo que a lo mejor debería hacer los colores primarios y punto... ¿Sabes? Porque si me pongo a hacer colores raros... ¿Cuántos colores habíamos dicho que había? ¿16? Por lo menos... Pues... No va a ser... No va a ser razonable... Pero a lo mejor... Cuatro colores primarios... Más blanco... Más negro... Más gris... Que son las ovejas que salen de forma natural... ¿Sabes? De hecho a lo mejor... Las ovejas blancas... No... Las blancas, negras y grises... No las voy a dejar al mismo lado... Pero eso va a ser un... Una esta muy grande... Va a ser un granjón enorme... Si no... Oye una cosa... Si cría una oveja roja con una amarilla... Por ejemplo... ¿Nace una oveja naranja? O... Simplemente nace una roja o una amarilla... Porque a las malas... Espérate... Cuando crían... Salen con el tinte de los padres o no... Por si las tengo que separar por colores... O a lo mejor... ¿Sabes? Pongo una... Con ovejas blancas... Otra con ovejas negras... O una con ovejas blancas, negras, grises... Los colores normales... Y otra con ovejas... De colorines... Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, gris y negro... Con eso sobra... Sí, eso es lo que estaba pensando... Los colores primarios... Más verde... Que... Básicamente es un color primario... Aunque técnicamente no lo es... Y... Ah... Porras... Gracias Twitch por bloquear la palabra negro... No vaya a ser que es que... La oveja es negra, no... Tiene nada de malo... ¿Qué estás implicando? Eh... Dios... Me estoy chupando las manzanas en un momento, eh... Eh... Está lloviendo... No he instalado el pararrayos al final... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo debo tener por ahí guardado... En algún sitio... Azadas... No puedes estar sin ellas... ¿Sabes qué? Paso de hacerlas de metal... Demasiado gasto inútil... Es más... Lo haré al contrario... Dame una azada de diamante... A lo loco... Estoy loco... Voy a hacerlo... Nadie podrá impedírmelo... Ale... Y luego otra de piedra... Para compensar... Pues no puedo creerlas de bronce... Ojalá pudiera creerlas de bronce... Tengo demasiado bronce y no sé qué hacer con ello... O cobre, perdón... Lo mismo... Bueno, no, no, lo mismo para nada... Azada de diamante... Cumple todos mis deseos... Completamente innecesario... Para esta parte obviamente está sin... Hidratación... Coge todas las semillas que me van a hacer falta... Desperdicié muchos helechos de estos... Cuando... Alicé un poco el terreno para hacer la granja que fuera un poquito más bonita... Eh, gracias Nelen por el... Por los Bezos dólares con el Prime... Hay que pensar que es dinero gratis de parte de Jeff Bezos... Eso siempre es bueno... Definitivamente tenía que haber hecho algún agujerillo más... Pero espero que el resultado luego... De el pego... Que apenas se vea o no se vea... Ahora... ¿Cómo puedo hacer... Para no tener que saltar... Esto funciona... En lugar de bloques... En lugar de bloques enteros... Si pongo una... Una baldosa... Ya no tengo que saltar... Vaya... Aún así de vez en cuando me voy a cargar el sembrador... Es inevitable... Los diferencias de altura... Es que quiero que estén diferencias de altura... No lo puse plano plano todo... Pero ponlo en la parte de arriba... Nooo... Lo he pensado que si lo pongo en la parte de abajo... Sigue habiendo agua en el bloque... Pero... Si yo caigo en ello no tengo que saltar para salir de él... No puedo caminar... Aunque caiga en el hueco... Mmm... A veces pega un poco de salto automático... Sin yo darle a nada... Espero que eso no... Rompa el sembrado de al lado... Parece que no... Pero bueno... Así encima puedes poner luz... También es otra idea... Tengo que buscar alguna forma de iluminar el terreno... Es verdad... Puede que haya que hacer alguna modificación... A este diseño... Me gustaría iluminarlo porque si no me van a aparecer aquí... Enemigos... ¿Verdad? En el... En el sembrado a montones... Me van a parecer... Como la bruja del Left 4 Dead... Este en el mapa este del panizo... Entre medias escondíos... Mmm... Eso va a ser un problema... Necesito iluminación... Es verdad... No había pensado en ello... Quería hacerlo lo más natural posible... Pero algo de luz... No vendría mal... Oye... Se puede... Está casi todo hidratado... No va a haber muchos huecos... Por suerte... Se puede... Buena música para... La granja de noche... ¿Sabes por qué está hidratado? Porque está lloviendo... ¿A que sí? No voy a poder comprobar dónde me falta hidratación... Porque está lloviendo... ¿Es eso lo que está ocurriendo? Me cago en... Y como no es una tormenta eléctrica... Creo que no puedo dormir... La madre que le parió... Hemos sido engañados otra vez... Ya... Planta lo que puedas por ahora... Porque voy a necesitar semillas a montones... ¡Sí quiero llenar todo este terreno! Pero... Mea... Creo que es una cantidad razonable... Parece mucho... Pero no es tanto... ¿Sabes qué? Luego esto lo voy a tener nada más que de decoración... No lo voy a usar... Lo que voy a usar... Van a ser las granjas automáticas... Que no voy a tener que estar recolectando yo... Pero quiero llenar esto... Entero... Para que haga bonico... Para que sea una granja... Grande de verdad... Ahora... No puedo dormir, ¿verdad? Aprovechemos este tiempo... Más o menos eso está planificado... Luego entraremos en detalles... Y definitivamente alguna forma a lo mejor para iluminarlo... No puedo poner... Eh... Como conseguí... Piedra brillante... Del inframundo... Piedra luminosa... Se pueden hacer medios bloques o algo... Se pueden hacer baldosas luminosas... Si pudiera meter una baldosa... Ahí debajo del don del agua... Y que iluminará la zona... Pero no sé si se puede... Tendré que buscarme alguna... Idea... A lo mejor... Poner alguna lámpara por encima... De alguna forma... No lo sé... Oye... No es tormenta eléctrica, ¿verdad? No voy a poder dormir... Tengo que buscarme alguna forma de iluminar eso... Y que no... Sea muy cantoso... Puedes poner una linterna debajo del agua... Me sí que me han dejado dormir... Me sí que me han dejado dormir... A lo mejor contaba... Ok... Siguiente paso... Y por siguiente paso quiero decir... Polvo de hueso... Voy a necesitar... Que me des un poco... Ya... Porque... Necesito esto para atraer a los animales... Cierto... Joder... Como chupa... Luego definitivamente... El resto del polvo de hueso... Me lo voy a guardar... Porque tengo que generar... Hierba... Y todo eso... Como decoración... Pero... Me dejaré... 32 aproximadamente... Suficiente... El resto del polvo de hueso... Lo voy a guardar por el momento... Pero con el trigo... Aparte de hacer pan... Y esas cosas... Lo puedo utilizar para atraer a los animales... Voy a tener que hacer algún recinto cerrado... Y atraer a los animales... Eh mira... 64 semillas... Esto está mejor... Y ahora que no está lloviendo... Podremos ver... Vale... Si de verdad hay algún hueco que se me ha quedado... Míralo... Aquí lo puedo ver... Ahí... Tú... Tú sí que recibes hidratación... Estás a menos de cuatro bloques de esto... ¿Qué estás diciendo? Tú sí que me puedo creer que no recibas hidratación... No... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Tú estás fuera del rango... Todo esto está fuera del rango... Yo creo... Ahora... Posiblemente por aquí haya algo fuera del rango... No lo sé... Ok... Estos dos bloques están... Tú no puedes estar fuera del rango... Tú estás dentro del rango... Estos dos bloques sí que me lo puedo creer... Ah... Luego veré que no se me queda ninguna calva más... Pero más o menos... Tenerlo controlado... Más o menos... Bueno... A lo que íbamos... Más cosas que hacer... Animales... Necesito animales... Ya tengo trigo... Todos los animales se traen con trigo... Vamos a suponer que sí... Ahora me toca... Buscar... Vi animales el otro día por esa zona... Y estar relativamente cerca... Pero voy a subir a la montaña... Porque también tengo las calabazas... Para plantarlas... Había que plantarlas con huecos entre medias... Es verdad... Hace falta que crezca el tallo... Y la calabaza en sí misma... Crece en el... En el hueco de al lado... ¿No? Voy a plantar calabazas también... Por ahora... No sé exactamente dónde... Pero bueno... Ahora... Para las calabazas hace falta que la... Que el suelo esté... Que la hayamos pasado a la azada... Que hayamos hecho los... Surcos... Más calabazas es más mejor Aquí están plantadas, aunque bueno, no están plantadas, han crecido de forma natural en terreno llano Estas me las voy a llevar para mí Para la raíz, sí Preservaré una zona para las calabazas Pero con las calabazas, ¿qué se puede hacer? Tarta o pastel de calabaza o algo así y poco más, ¿no? No veo... Ah, una cosa, espérate, a lo mejor... Lo primero, me he aventurado aquí por las calabazas Esa es mi excusa, pero los animales no necesitarán aquí extintos por cuando tenía que... Cuando no juego en Pacífico necesito comida, siempre vengo al mismo lado a masacrarlos Puede o puede que no Hayamos alterado de forma inevitable El hábitat natural... Mmm, queda mal De... Desde lejos la verdad es que la casa queda bonita ¡Ajá! Te encontré... ¡Uh! Pero bueno, de lejos la verdad es que el terreno no está mal Cuando crezca el sembrado quedará mejor Ahora... Ah... Vale, sabemos que hay animales ahí Recordémoslo Pero antes de ir a por ellos No he creado ningún recinto para tenerlos aquí Se me van a mover, se me van a ir Vamos Aunque sea de forma temporal A crear esos tintes Luego si eso Por ahí Vamos a crear un recinto para que no se escapen Aunque ahora los voy a tener a todos guardados en el mismo lado Luego lo que digo, fuera de cámara En modo creativo Se me ha quedado Esto sin hidratación Tengo un plan Vale Ahí debería tener toda la zona cubierta Ahora sí Bueno A lo que iba El agua llega hasta ocho cuadros Ya, ya Por eso he ido plantando Pa, pa, pa Así, alternado En... En... Un poco aleatorio Un poco errático Pero para que No se vea un patrón desde lejos En el sembrado Cuando todo esté crecido Que se vea nada más Nada más que el sembrado También creo que se puede poner el agua bajo tierra, ¿no? Pero a lo mejor eso ya es demasiado Técnicamente Si pongo el agua bajo tierra No... A los recuadros de arriba No funciona tan bien Pero bueno Da igual No voy a comer la cabeza Hacerlo bajo tierra sería muy complicado Ya no funciona así Antes creía que sí Muchas cosas las recuerdo Pues eso, de antaño He venido aquí Sí, porque no tengo Para hacer un recinto Para dejar a los cerdetes Y eso Vallas Muchas vallas Definitivamente Aunque sea de forma temporal Vamos a hacer un cofre Anda Cosas de siembra Vale También puede haber creado una mesa de trabajo Total lo voy a necesitar Nada me lo impide Bien ¿Qué haría el zorro? Madre mía Esto va a llevar más trabajo De lo que pensaba Como siempre Nunca me acuerdo ¿Cómo se hacen estas cosas? Palos y tablones Y al revés Para hacer las puertas Entendido ¿Sabes qué? Hazme Vallas de roble ¿Puedo hacer más de una? ¿No puedo hacer más de una Utilizando esto? Ok, pues nada Takata No Más tableros Vale Vallas a montones Y a ser posible Al menos una puerta Ok Lo tenemos Ok, lo tenemos Ya que estamos Voy a hacerlo por aquí Pero esto va a ser un poco Temporal Como ya digo Por la mañana Por la mañana Lo hago Sin falta Cuerda Eso es lo que Vale Uno de estos días Cuando estaba Pues Haciendo la casa todavía Yo creo Vino un comerciante Vienen de forma salvaje Me apareció un comerciante Vaya Siempre Coloco mal la mano Y tiro las cosas Creo Que tengo Por lo menos Una rienda Ya que se le cayó Una de las Viene con dos Venía como con dos Animales No me acuerdo que eran Y los lleva con rienda Llamas Y una de ellas Se les cayó Entonces Podría usarla En lugar de traerla Con la comida Pero si lo traigo Con la comida También me siguen ¿Verdad? Vamos, casi seguro Por lo menos Antes creo que era así Vamos Ahora ya no lo sé Pero vamos Esto va a ser Un reciendo temporal Pero necesito Por lo menos Una pareja De vacas Una pareja De cerdos Una pareja De pollos Y ovejas Honestamente Todas las que pueda Por ahora Esto será así Luego Como ya digo Habrá un recinto Para cada uno De los tipos De animales Seguramente Allane un poco Más el terreno Y algunos Los construya En distinta altura Porque obviamente El desnivel Este pequeño Que hay Ya me fastidia Un poco Para construirlo Siempre puedo Ponerlo Un poco En altura Y se alisará Eventualmente Bueno Pero aprocharé Todo el hueco Que pueda Porque necesito Ya digo Un recinto Para cada tipo De animal Y los quiero Hacer bonicos Ahora que lo haré Con modo creativo Pero los quiero Hacer bonicos A ver que me sale Mirar en internet Para hacerme con ideas Obviamente Como la mayoría De las cosas Que he hecho Pero luego Siempre los cambio Un poco ¿Qué hacéis En este hueco? Y venir conmigo No, vaya ¿Cómo está? El mundo se genera De formas un poco raras A veces Siempre tiene que haber Un tonto El guardián De los animales Ala Disfruta del sol No te escondas Del sol Ahora estos Me pertenecen No comprendo Las hitbox De este juego La vaca Tenemos de todo Aquí Si me equipo El trigo De todas maneras Eh Creo que lo he hecho Un poco complicado Para que suban Pero Estáis en una zona Un poco mala Lo sabéis ¿No? Lo intentan Vaca Ven ¿Por qué la vaca Que justo es la que tengo En la rienda Es la que más está Complicada Cerdo Che El cerdo No sigue el trigo Cabe la posibilidad Que el cerdo No siga el trigo Bien Che Ven para acá Siguen zanahorias Que no tengo Porque no he encontrado Nada más que encontré un pueblo Y fue el peor pueblo del mundo No puedo esperar Para ¿Sabes qué? A lo mejor un día de estos Me acerco con el mechero Y le prendo fuego Ese pueblo fue lo peor No tengo ni patatas ni zanahoria No puedo vivir sin patatas ni zanahoria Además Viendo en las recetas No sé por qué Tengo unas recetas con zanahorias Se pueden hacer zanahorias doradas Eso antes no se podía ¿Son mejores o peores Que las Manzanas doradas? Son la mejor comida del juego Maravilloso Hombre Las zanahorias se farmean más fácil Que las manzanas Eso para empezar Tú para adentro ¿Qué pasa? ¿No podéis entrar por la puerta? ¿Y mi rienda? Oye Ah Se ha quedado en el suelo Oye Che Entrar El cerdo puede salir Pero ellos no pueden entrar Explícamelo Lo sabía Esperaos aquí ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí Vuelve aquí Tiene que haber hecho este recinto Más grande Muy probablemente Vale Che Lo has intentado Ah Si es que tengo la esta en la mano Vale Bueno ¿Sabes qué? Voy a ir para esa zona de allí Ahí vi más animales De hecho También había lava en la superficie Así que tengo una fuente de obsidiana En la superficie Un poco más para allá También bastante Buenecilla Utilizaré mi puerto Que para eso lo he creado Copón Tengo barco Voy a sacar la rienda A una valla Ah Pues mira Eso no es mala idea Definitivamente son trucos esos Que necesito saber Porque no Lo sé A ver Por aquí tiene que haber animales Por aquí siempre hay animales Bien normal Oye Pregunta tonta Puedo meter a los animales Normalmente en los barcos ¿Verdad? Ah ¿Ahora puedo montar yo? Mierda Vamos Oveja Claro que de todas formas Está un poco lejos Esto del sitio Pero bueno Con tener dos ovejas blancas Ya tengo ovejas ilimitadas Solamente necesito el trigo Ah Pero como te saco Ajá Buena rienda Con los aldeanos Voy a tener que hacer eso Ya lo sé Voy a tener que llevarlos En barquito Ven acá para acá Proba lo de la rienda Sí Y luego lo pruebo Bueno ¿Sabes qué? Lo voy a tener que probar ahora después Porque necesitan Un más tipo de animales Ojalá tuviera más riendas No sé Se podrán crear Supongo Pero no sé cómo Entra aquí Y cerdo no te escapes Que te gusta mucho escaparte Aquí no puedo Atar la rienda Tendrá que ser en un palo Que esté sin nada Con hilo y bolas de slime Tengo bolas de slime Maté algún slime No recuerdo cuándo Aunque tengo pocas Pero bueno A lo mejor tengo que tener Al animal atado Para que Surja de efecto esto Una bola y cuatro Lo que no tengo son hilos ¿Hay alguna forma De farmear hilos Que no dependa De las arañas? ¿No puedo Coger la lana Y deshilacharla Para conseguir hilo? Por ejemplo Tampoco es que tenga Un exceso de lana Así que no lo he podido probar Vale Aquí hay más ovejas Pero ovejas ahora mismo Tengo Por lo menos de las blancas Y las negras Honestamente Y las grises Las puedo fabricar Esto yo no he sido Lo juro Ah mira Esto es mi Para conseguir esto Vacas Necesito vacas A ver Vaca Una cosa que quiero probar Porfa Ajá Ok Pero También funciona Ah si funciona Antes no funcionaba Las vacas negras Lo que quiero decir Es que las ovejas negras Las puedo fabricar Yo si quisiera ¿No? A base de Darles tinte de calamar En las minas abandonadas Hay muchas telarañas Y eso Ya pero Hay una oveja multicolor Oye Hay Tinta Vamos a hacer lo mismo De antes Tú te vienes Siguiendo mi trigo Tú te vienes Siguiendo mi rienda Y si se viene La oveja negra También Ahora Creo que voy a tener Que cruzar el mar Sin utilizar el barco Se me olvida Poner esto Venir aquí Voy a juntar A todos los que pueda Total Cuanto más tenga Para empezar Más mejor ¿Sabes? Si cruzo una oveja negra Con la blanca Saldrá una gris Así la tengo ya también A ver La excursión de los animales Venir por favor Ah una cosa Hay Si les doy Tinta de calamar A una oveja Puedo crear una oveja negra ¿Cierto? ¿Qué pasa si le doy Tinta de calamar Brillante ¿Puedo hacer una oveja Radioactiva? Es lo que estoy preguntando Oye cerdo Y mi rienda Me ha alejado demasiado Y mi rienda La he perdido Necesitaba esa rienda Necesito ese cerdo Estoy atrayendo a todo el mundo Ajá La encontré ¿Dónde pijo? No seas mamón Nada más que problemas Voy a tener que ir más lento Se ha roto la rienda Ah Bueno La tinta de calamar Ahora se convierte en tinta de negro Vale No te veo cerdo Y me inquieta no verte Vamos a ir No por donde he dejado aparcado el barco Por si alguno se va a quedar metido La negra Tú Me van a asaltar todos los enemigos Ya lo verás Los días tendrían que ser el doble de largos En mi opinión Por lo menos El doble de largos creo que estaría bien Más no Pero los días se pasan volados Por favor Estamos todos Venga No quiero ver que se pierda nadie La oveja negra se ha vuelto a perder Ah no Está ahí Vení No sé si Están confusos por el agua No me están siguiendo la mitad Volveré Por lo menos el cerdo Sí que me gustaría asegurarlo No sé si lo voy a tener que atraer Con las riendas O O en el barquillo Ah Qué lástima Bueno Ya Ven aquí cerdo No te intentes huir Que te gusta mucho huir Mira Hablando de arañas Necesito hilo No tengo para hacer una caña de pescar Y quiero pescar He creado una cosa para pescar Y no la puedo usar Porque no tengo caña de pescar Tú ven Que me te hejoteto Idea tonta Y creo que esto se podía hacer A lo mejor No era eso lo que quería hacer Pero quédate ahí un momento Creo que se podían poner antorchas encima de los postes ¿No? Debería hacerlo Ovejas multicolor Entiendo el concepto Pero qué demonios es una oveja invertida Dicen Puedes hacer ovejas invertidas Y digo No sé De qué estás hablando otro idioma raro Y no comprendo Boca abajo Pero eso Qué demonios ¿Y para qué sirve? ¿Para qué quiero tener ovejas invertidas? Mira los zombies Oye No Me toquéis el sembrado Mi sembrado Parece que por lo menos No se han quedado calvas ahora en el sembrado Eso es bueno Deliciosa carne de zombie Y tú araña Espérate un segundo Anda que te he visto Necesito hilo Definitivamente necesito hilo Bueno ¿Por dónde íbamos? Ven aquí En cuanto atraiga No Estos dos cerdos me llaman por el camino de la amargura Se quieren escapar todo el rato Siempre están al lado de la puerta Lo sabía Lo sabía En cuanto Ah Qué hijos de perra que son No tengo suficientes Riendas de estas Para dejarles No Atrapaos Esto De nuevo Es temporal Luego tendréis más espacio Para rumiar por ahí Con un poco de suerte Nos estaréis intentando escapar cada segundo Se me olvida desatarte Voy a necesitar Voy a necesitar Un sistema Ah claro Se está comiendo la hierba Comprendo Voy a necesitar algún sistema De doble puerta O algo así O sea Una puerta Con una trampilla Con un espacio Para Para que haya dos puertas Para que no puedan escaparse Literalmente como una granja de verdad A lo mejor Vale Por lo menos Si consigo una vaca Tengo animales Y bueno Están cerca O sea que La operación de cría de animales Está en proceso Y te digo más Ah Necesito zanahorias Para los cerdos Hagamos un Corderete En anomia Lo que pequeñajo Pero bueno Luego os tengo que dar tintes Luego haré experimentos Con los colores Definitivamente En principio Creo que lo voy a dejar aquí El próximo día Vale Vamos a ver Un momento ¿Qué necesito hacer Para el próximo día? Para el próximo día Me gustaría Tener localizados Pueblos Para tener distintos tipos De sembrados Decoraré Siempre estoy decorando Fuera de cámara Siempre tengo un rato Intento Decorar Sobre todo Quiero hacer la decoración Del interior Como utilizaré El modo creativo Cambiaré las paredes Haré los edificios Por lo menos Intentaré hacer Algunos de los edificios Que tengo planeados Para los animales E intentaré localizar A base de viajes En el A base de A base de esto Básicamente Lo que voy a hacer Va a ser esto Abrir en LAN Permitir comandos No sé escribir Y me iré volando Cada más Mira que rápido se vuela Uy Intentaré buscar En las zonas circundantes Primero Pueblo Segundo Pueblo ¿Qué más Quería buscar? Eh Si mantienes F3 Y pulsas ¿Qué puedo hacer Rápido? ¿Poner las ovejas Al revés? No Eso no No me interesa Ahora mismo Pero bueno Buscaré algún pueblo Para coger Cientos tipos de sembrados Crearé los edificios Estos E intentaré hacer La parte del nether Lo haré en creativo También Para que quede bonito Luego tengo que ver Cómo hacer el sistema De trenes Y todo el rollo Pero para el próximo día ¿Qué meta tenemos Para el próximo día? Cambiar de modo de juego A ver Un segundo F3 Has dicho Pero F360 En este modo F4 No veo Mantener Ah Mantener los dos Ah Pues mira No lo sabía Vale Pero bueno Lo dejaré Así Mi meta es encontrar un pueblo Hacer un enlace A ese pueblo A través del inframundo Y para el próximo día ¿Qué nos falta? ¿Sabes qué? Para el próximo día Mazmorra Tengo que encontrar una mazmorra El próximo día Mazmorra seguro La mazmorra en el inframundo Es otra cosa Que me falta Muy 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 importante Seguramente sea Lo que dedicaremos El próximo día a hacer Ya en modo supervivencia Normal Matar enemigos Y eso es otra vez En el infierno Pero esta vez en la mazmorra Para poder empezar A hacer las pociones Y esas historias Y a lo mejor Intentar hacer los preparativos Para ir hasta el fin Pero en el mundo normal Todavía hay varias cosas Que me gustaría hacer Encontrar los distintos tipos De biomas Y una vez que los haya encontrado Eso Enlazarlos a través De mi sistema Del inframundo Y eso Y eso Pero mi siguiente meta Entonces para el próximo Live stream Va a ser eso Hacer la mazmorra Del infierno Por fin Y bueno Para el próximo día Tendré el sembrado plantado A ver qué tal queda Espero que quede Debería quedar guay O sea Es una extensión Relativamente grande Creo Estoy por echar esto Incluso más para atrás Todavía Comerme un poco la montaña Y plantar los edificios Un poco en altura Creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a mover Un poco más hacia atrás Todo Quiero un sembrado Imponente Y en esta zona Entonces ya digo Sembrados automáticos A lo mejor Al principio Dejo una zona Para sandías Y eso Y Calabazas Y aquí hago Una granja automática De otros tipos De sembrado Y también Eventualmente Lo que me gustaría hacer Granja automática De hierro Granja automática Que básicamente Es con aldeanos Voy a tener que secuestrar Muchos aldeanos Esa es la cosa Granja automática De hierro Granja automática De Enemigos Para eso Seguramente Te voy a crear Un edificio en altura Donde caigan O algo así Ya veremos Ah Y seguramente En esta zona O Sí Por aquí Crearé A lo mejor En lugar de aquí Lo hago ahí Al final Una entrada Voy a hacer un subterráneo Para Para hacer una granja De setas Porque si las planto Bajo tierra Con sin luz Las setas Lo que pasa Es que no necesitan luz Y tienes que plantarlo En piedra O algo así Luego tengo que ver Si las setas azules Tienen alguna peculiaridad Pero hacer una Un subterráneo Como un bunkercillo Para plantar las setas Y Y eso será lo que haré Básicamente Si habéis visto La granja de Clarkson En Es en Amazon Prime En Amazon Prime Es eso Quiero hacerlo Que quede Pues que eso Que sea un terreno Grande Que tenga muchas cosas Quiero Vamos a dedicar A lo mejor Varias veces A intentar A lo mejor Intento hacer las garajas Automáticas dentro de cámara O algo Para mostrar el proceso Pero va a ser un poco Cansino Ya veremos Pero bueno Quiero plantar de todo Quiero farmear Todo lo que pueda farmear Ya digo Cerdos Ovejas de colores Vacas Setas Todo lo que pueda Hacer lo intentaré hacer Intentaré ver Todo lo que hay Más o menos que ver O eso espero Venga Lo voy a dejar por hoy Nos vemos Mañana Con más cosicas Y ahora después En el live stream A lo mejor Después de cenar También continúo Pero en otra cosa Minecraft por esta semana Está bien Aunque He hecho poca cosa He mostrado lo del inframundo Y tal Pero definitivamente Ahora avanzará más Porque lo que haga Fuera de cámara Lo voy a hacer En modo creativo Es que Hay mucho que explorar Y quiero ver las cosas Del nether Y eso Se acabó por ahora Nos vemos Luego si eso Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!